Procedimientos de auditoría Existen diferentes técnicas o procedimientos de auditoría que puede utilizar el auditor para la obtención y análisis de evidencias. La NIA 500 presenta un resumen de las técnicas más utilizadas y las cuales pueden ser mezcladas con el fin de optimizar la obtención de evidencias. Algunas de estas técnicas son El Checklist Una de las primeras técnicas de auditoría consiste en realizar una lista de chequeo de la información básica empresarial. Esta brindará datos claros y precisos acerca de la empresa. Además, ayudará a organizar el plan de auditoría. Observación Como su nombre lo indica, consiste en observar de manera informal, desarrollando habilidades de recordación, manejo y cruce de información. Esta técnica se aplica en todas las fases de la auditoría. Por ejemplo, una revisión inicial puede ser el manejo de la caja menor por parte del responsable, observando la forma en que se custodia el dinero, cómo se soporta la entrega del mismo, niveles de autorización y documentos exigidos, nivel de seguridad, etc. Estudio general Es importante revisar la estructura organizacional de la empresa antes de iniciar la auditoría. La revisión de cargos, manuales y líneas de dirección ayuda a concentrar el estudio y a conocer los responsables de cada proceso. Comparación Esta técnica normalmente se utiliza cuando hay información histórica o cuando existen dos tipos de información, una presupuestada y una real. En este caso se toman dos o más listados para determinar diferencias en cuanto a proyecciones. Igualmente, se puede mirar la ejecución de un periodo con respecto a otro. Sobre el uso de la comparación como técnica es importante aclarar que se deben tener los mismos parámetros en lo que se está comparando. Por ejemplo, no sería objetivo analizar las ventas del año contra las de un mes, ni siquiera sacando promedios, ya que para este ejercicio se deben analizar aspectos como el producto, la estacionalidad en ventas, entre otros. Para realizar una comparación siempre debemos contar con dos o más informes. Conciliación Esta técnica se relaciona con la de comparación y es muy usada para el control de las cuentas de caja y bancos, pero también se utiliza en listados de cartera y proveedores. Consiste en el cruce de información entre dos conjuntos de cifras relacionadas, pero independientes, es decir, de diferentes fuentes. Por ejemplo, el libro contable de un banco frente al extracto. Lo que se busca con esta técnica es llegar a que los registros concuerden estableciendo las diferencias y determinando su causa. Para la ejecución de la conciliación se suele requerir el acceso a los soportes físicos para realizar o solicitar los ajustes. Análisis Es el estudio detallado de los diferentes aspectos de un objeto a auditar con el fin de rendir un informe pormenorizado de resultados. Se puede realizar sobre cuentas, informes, procesos, sistemas, etc. Inspección Esta técnica suele confundirse con la de observación, pero su principal diferencia radica en que la inspección requiere una presencia física del auditor en el lugar donde se encuentran los recursos o desarrollan los procesos a auditar. Es decir, que en la inspección uno de los aspectos primordiales es que el auditor pueda verificar la materialidad. Por ejemplo, al revisar las cuentas del activo hay un detalle de bienes los cuales es necesario visitar y conocer para verificar su existencia. Esto ocurre igualmente con los inventarios, el efectivo, etc. Rastreo Rastreo Es un proceso de seguimiento o verificación, en el caso de las finanzas, de una cifra hasta conocer su origen o su fin, revisando cada componente, cada ajuste y los soportes necesarios o movimientos relevantes. Esta técnica se puede usar, por ejemplo, para la revisión de los cruces de anticipos de clientes y proveedores, para determinar el castigo de una deuda, etc. Es muy usada en la auditoría forense. Confirmación Consiste en realizar un cruce de información con un tercero que posea el conocimiento y la autorización para realizar dicha verificación. La confirmación puede ser positiva o negativa. Este tipo de técnica se usa frecuentemente por parte de los auditores para verificar saldos con terceros, clientes y proveedores. Cálculo Consiste en realizar una verificación matemática de una cifra. Esta operación se debe hacer con base en el contrato o la política establecida para determinar si los montos digitados corresponden a lo estipulado en las normas o contratos. Por ejemplo, el deterioro de un bien o el interés pagado en una deuda, etc. Cada proceso de auditoría es completamente diferente y, como tal, requiere del diseño de procedimientos coherentes para el análisis de las evidencias. Las técnicas de auditoría se pueden usar en diferentes etapas de una misma auditoría.